Sean bienvenidos a un nuevo vídeo, yo soy Darkcourt y comencemos. Con Kami Reseller puedes comprar tus diamantes de Pokés Games de forma segura y eficiente, ya que es reseller oficial. También cuenta con gemas de GLA, tibia coins y más productos. Utiliza mi código Darkcourt para recibir un regalo en tu primera compra. Hoy les traigo un vídeo de logros, con las capturas, ventas, compras y drops de estas dos últimas semanas. Comencemos por los logros que me enviaron a través de mi disco. El jugador STE Comino nos cuenta que se encontraba cazando en Lincoln Rocks, cuando le apareció un cristal y salió un Shiny Blastos de él. Para su suerte lo consiguió capturar en Premier Ball. Muchas felicidades al jugador por su captura, esperemos lo venda caro. El jugador Neros Claudius nos cuenta que con pura fe y un tótem, decidió tirarle Premier Ball a un Shiny Honchkrow y para su suerte la ball brilló. La suerte llega cuando menos lo pensamos. Muchas felicidades al jugador por su catch, esperemos lo venda a buen precio. El jugador Wicked nos cuenta que tenía aproximadamente 3 meses haciendo proyecto de T1H de Shiny Hitman y utilizando 1027 Blastos lo consiguió capturar. Lo mejor es que nos deja un video con la captura. También nos comenta que se compró un Shiny Flots el más 50 ataque 6 en 115kk. Muchas felicidades al jugador por su captura y su compra, esperemos las disfrute mucho. El jugador Kunibuni nos cuenta que tenía el proyecto de T1H olvidado y la semana pasada le volvió la motivación y que en poco tiempo justo revisando el respawn la apareció un Shiny Hariyama y para su suerte la ball brilló. Muchas felicidades al jugador por su captura. El jugador Fierrito nos cuenta que se encontraba haciendo la misión diaria de Bruno cuando de repente apareció un Golden Steelix y para su suerte lo logró capturar. Dice que no se lo esperaba. Muchas felicidades al jugador por este logro y esperemos lo venda caro. Me complace anunciarles que estoy haciendo un sorteo de 2 VIP. Para participar debes cumplir con los siguientes 3 requisitos. El primero es estar suscrito a mi canal. El segundo es darle like a este video. Y el tercero comentar el contenido que más te guste de PXG. Los ganadores se darán a conocer el día jueves 12 de septiembre. Mucha suerte a todos. Y bueno, continuamos con el video. Ahora vienen los logros del forum. En el servidor Gold, el jugador STA Alone nos cuenta que uno cree lo que pasó. Además de un Shiny Magmar, lo que más quería en el juego era un Shiny Arcanine y que no puede creer que lo atrapó y fue su primer Shiny en el juego. No cuenta en qué vale fue, pero al parecer fue en Magu Ball. Muchas felicidades al jugador por su logro. La verdad que tuvo mucha suerte y lo atrapó muy rápido. En el servidor Aurora, el jugador Amaral nos comparte su segunda captura de Shiny Luxray utilizando tan solo 97 Nightmare Ball. El jugador no da más detalles, pero ya había salido en un semanal pasado. Muchas felicidades al jugador por su catch. Esperemos lo venda a buen precio. En el servidor Omega, el jugador Trevor se encontraba cazando un junio eléctrico cuando atrapó un Shiny Luxray utilizando 128 Nightmare Ball. El jugador no da más detalles, solo dice que no fue en Premier, pero que la suerte viene después de años. Muchas felicidades al jugador por su captura. Ahora, en el servidor Cosmic, el jugador Noob of Tear nos cuenta que después de 8 años jugando este juego, la suerte le sonrió. Se encontraba cazando un Machox de Nightmare y de la nada le apareció un Shiny Inferne, al cual decidió lanzarle una Premier Ball y al ir al siguiente lure le apareció la notificación de la captura. También nos cuenta que es algo desesperado y lo vendió por 200k en cash, que podría haber conseguido más, pero basado en la utilidad del Shiny, cree que es una buena venta y no quería esperarse más tiempo para conseguir más dinero. La verdad que sí lo vendió a un precio aceptable. Muchas felicidades al jugador por esta gran captura y su venta. El jugador Kiwi RZ nos comparte una compra del supermercado de Cosmic, siendo un Shiny Empoleon, ya que nos cuenta que tenía un precio atractivo de 40kk por el Pokémon Singles y más 70. La verdad que sí es un buen precio para un Tier 1C, aunque no se utilice mucho. Aún así, muchas felicidades al jugador por su compra. El jugador Nenesix compró un Shiny Gengar más 70, Ataque 8 y Wings 7. No da muchos detalles, pero el pago fue de 1200k en cash, una colección completa de TM Shiny Rechu y un Shiny Menchao Attack 8. Según mis cuentas, da unos 1600kk, un precio aproximado de lo que vale un Tier 1B, y más Shiny Gengar que es un buen Pokémon. La verdad que hasta yo quisiera uno. Muchas felicidades al jugador por su compra. Esperemos la disfrute mucho. El jugador Billionaire nos cuenta que apareció la oportunidad de comprarse una Shiny Jinx con Adon Raro, por un precio barato, pagando un Hitran más 70, Defensa 7 y 60kk en cash. La verdad, no sé en cuanto a este un Hitran, pero creo que sí fue algo barata la compra. Muchas felicidades al jugador por su compra. Esperemos la disfrute mucho. El jugador Mitsora nos cuenta que tiene algún tiempo que volvió a jugar en el servidor Cosmic con unos amigos, y nos comparte su mayor conquista en esta nueva jornada, la cual fue la compra de un Megagron Ataque 8. El pago fue de 1130kk en cash, Shiny Gardevoir Attack 8, 720 Diamonds y un Ataque 8, que según mis cuentas da casi los 1500kk, que normalmente cuesta un Tier 1B sin Premier Ball. Muchas felicidades al jugador por su compra. Esperemos la disfrute mucho, ya que debe ser genial tener tu propio Tier 1B. El jugador BrutalBruitmon nos cuenta que se encontraba en Discord, cuando de repente alguien dijo en la llamada que anunciaban un Golden Steelix más 70 Ataque 8, y por impulso acabó haciendo una oferta que no creyó que aceptarían, la cual era de 3 Tier 1H, pero que como el que lo estaba vendiendo era amigo de Tyro, le ayudó a asegurarlo en lo que conseguían el dinero, y al final terminó pagando 360kk por él. Muchas felicidades al jugador por su compra. El jugador Parker nos dice que después de años jugando, él y su hermano consiguieron comprar un Pokémon que lo tenían catalogado como imposible, el cual es Shiny Magmar, pero surgió la oportunidad y decidieron vender la mayoría de sus Tier 1C, e hicieron una oferta de 4300kk en cash y 5 Tier 1B. Consiguieron juntar esos 4300kk de cash en un día, vendiendo varios Pokémon barato para conseguir esa cantidad. Y los Pokémon Tier 1B que dieron fue Shiny Manetric, Mega Aggron, Shiny Gengar, Shiny Silvion y Shiny Pupitar. Según sus cuentas es de aproximadamente 14000kk, la verdad siento que es un precio demasiado alto aun siendo un Tier 1A, tal vez lo valiera si estuviese en Premier Ball, pero al parecer no lo está. Según yo, los Tier 1A sin Premier Ball cuestan aproximadamente de 5000 a 6000kk, pero entiendo que son los Pokémon más raros del juego, y que no se pueden cambiar entre servidores. Así que, muchas felicidades a los jugadores por su logro, esperemos lo disfruten mucho. En el servidor Steer, el jugador Nix, la verdad que no alcancé a ver bien su nombre, incluso con Zoom se ve borroso. Compró un Mega Aggron, nos cuenta que estaba viendo algunos en Premier Ball, pero que todos estaban arriba de 2000kk, y que apareció uno en Steel sin Premier Ball. Dice que le gustan los addons y las Premier Ball, pero que tiene límites, y pagó 1500kk por él. La verdad creo que es un buen precio para ser un Tier 1B y no estar en Premier. Muchas felicidades al jugador por su compra. El jugador Violeta nos dice que después de años, vuelve para mostrar su conquista de un Chiny Blastoise, el cual le salió de un cristal, y lo atrapó utilizando tan solo dos Premier Ball. También nos comenta que lo vendió. El pago fue de 490kk en Cash, un Chiny Hitmon Mar 70 de Ataque 7, y 50 diamantes, que según sus cuentas da un total de 620kk por el Pokémon. Muchas felicidades al jugador por su captura y venta. Y sí, lo vendió a muy buen precio. En el servidor Obsidian, el jugador Terecus nos cuenta que desde que hizo este personaje Wingion, su objetivo era tener un Elite Farfetch'd, y que el día de hoy cumplió esa meta. Pagó por él un Chiny Dragon más 70 en Premier Ball Ataque 7, y 100kk en Cash por el Elite Pato más 70 Ataque 7. Creo que es un valor aproximado de lo que cuesta. Así que, muchas felicidades al jugador por su compra. El jugador Upoperus nos dice que por fin terminó su proyecto, el cual fue atrapar un Chiny Arcanine. Utilizó 2623 Magu Balls, y además ya tiene 1700 Brokes en Chiny Broadlight. La verdad que son demasiadas Brokes, no sé cómo hay gente que soporta estos proyectos. Aún así, muchas felicidades al jugador por su captura, ya que para atrapar un Tere 1B, debes tener mucha suerte o ser muy persistente. En el servidor Sky... En el servidor Sky, el jugador na paz de ya, nos cuenta que se encontraba haciendo tas de Empoleons. Al terminarla, decidió hacerla de charpidos, ya que el respawn está a un lado. Y de pronto le apareció un Chiny Empoleon. Él no tenía esperanza, ya que nos dice que él nunca se imaginaría que atraparía un Chiny decente. Al derrotarlo, sus amigos le dijeron que le lanzara a Premier Ball, pero por su lógica, dijo mejor que le iban a lanzar un Abyssball, ya que tiene mayor rate. Y su reacción al ver la Pokebola brillar, fue gritar en la llamada con sus amigos. Aún sabiendo que no es un Chiny de gran valor, pero que aún así, está muy feliz. También comparte que lo vendió por 425 diamantes. Muchas felicidades al jugador por su captura y su venta. Será una buena historia y un buen recuerdo ese momento. El jugador A.S.Deus, nos cuenta que tuvo un día de suerte después de tantos años jugando PXG, y fue un drop legendario. El cual, fue una cámara TV de Suicune. No da más detalles, pero muchas felicidades al jugador por su drop. Y como siempre digo, esperemos lo venda a un buen precio. El jugador, Mirto Loco, vendió un Chiny Luxray. El pago fue de 2 Attack Tier 6, 12 KK en Cash, 200 Diamants, y un Chiny Toxtricity más 70 Ataque 7. Y dice que le quedaron debiendo 10 KK más. Según mis cuentas, da aproximadamente 200 KK, aunque no sé el valor de los diamantes en ese servidor. Pero aún así, siento que lo vendió a buen precio. Muchas felicidades al jugador por su venta. Y por último, les quiero comentar algo que me sucedió hace dos semanas. Anda un poco enojado por haber perdido dos veces en Tower 7, una al inicio y otra al final, que fue con la que más me tilté. No tenía ganas de hacer nada, pero en mi mente algo me dijo, pues voy a hacer la Daily para mantener tokens para Terrors. A lo cual, me fui a los Luxray, ya que tengo la esperanza de dropear la cola algún día. Y de fondo, coloqué un capítulo de los Simpsons para entretenerme, ya que quería relajarme. Cuando estaba cazando, justo en el lure de arriba salió un Chenilux Ray, por lo que decidí colocarme un bonus de los que dan en el pase de Halloween. Al no ver un drop, dije, pues bueno, le lanzaré una Nightmare Boy, ya que no sentía que valiera la pena tirarle Premier. Al lanzar el aval, me bajé y me quedé viendo el capítulo, cuando de pronto escucho la notificación de Catch. La verdad, quedé muy sorprendido, pues no me lo esperaba para nada. Con eso se me quitó el enojo que traía, y lamentablemente no estaba grabando cuando eso sucedió. Pero les dejo esta captura que tomé justo cuando me apareció la notificación. Y bueno, eso ha sido todo por el video de hoy. Espero les haya gustado y también mi anécdota. Si me quieren apoyar, les pido que dejen su like, comenten y se suscriban. Si lo quieren hacer directamente, me pueden dejar un super gracias o unirse a mi canal. Nos vemos en un próximo video. Adiós. Adiós.